Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chackle Night y vamos a ver un nuevo episodio de South Park, la varita mágica. Pero ya no es la varita mágica porque ya pasamos esa parte y ahora estamos en una parte mucho peor que la varita mágica, diría yo. Así que nada, vamos a ver qué nos toca. Veamos, son de alienígena. Se ha encontrado una nueva... Tengo una mejora disponible. Ah, ya sé, ya sé, ya sé. Pero no hay señal. Entonces, tengo un amigo. Oye, intenté enviarte un enlace y un video en consejo. ¿Qué dice? La única forma de volver a la tierra es desde la cabina. Sube en el ascensor y lucha por hacerte con el control del OVNI. Está difícil, en serio. ¿Qué? Supongo que es por acá. Si no, es por allá. Entonces, supongo que... Si utilizo el pedo... Que... Esta mujer podría ver... Ah, es un tipo. 900 es mucho. ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Vamos! Me parece alemán Igual no tengo posiciones de curación así que... ¿Qué les puedo decir? Voy a descargar un ataque normal ¡Vamos! ¡Vamos! Joder de su puta madre wey Lo voy a tener que pegar con esto la verdad Entonces... con esto ya lo... Finito, finito, finito Le pegué uno Uno Ya, lo maté Pero esto es genial Y un sombrero... ¿Qué será ese sombrero? Ya ese sombrero recibiendo el ataque en el enemigo 25%? Eso es... Como para cuando estás acá Porque... Porque... Te ayuda a que te peguen 25% menos de daño los aliens... Eso quiere decir que es bastante menos... Ehm... Y eso... Pero... Vamos a ver la verdad... Creo que ni siquiera es acá... Creo que... Sigue siendo acá... A lo mejor... A lo mejor simplemente hay que apretar el botón... Simplemente hay que meterle botón... Objeto equipado... Entonces, ahora sí, vamos a abrir la puerta, vamos a salir al infinito y vamos a llegar. Hay un montón de productos que se ven, que se pueden vender, y yo no los he sacado, la verdad. No puedo creerlo, esto es bueno, no tengo pociones y son sumamente fuertes, déjenme ver si tengo pociones, por favor, tengo pociones a salud, una. Tengo pociones de maná, y me va a comer una poción de maná, y voy a atacarlos con pociones de maná, creo que... La única forma... Yo creo que por defecto... Y ataque mal, o sea, ataque sumamente mal... A este tipo. No le quité absolutamente nada. No, necesito quitar, o sea, necesito quitar esa... Esa... Esa herramienta. La defensa es la primera. Esa es la primera. Y no tengo nada, así que probablemente me caen. Necesito atacar la defensa. Me puede defender bien. Necesito destruir esa defensa, sí o sí. Bien, entonces, ya no hay defensa. Entonces... Genial, ese le quité un montón. Entonces, teniendo algo de... Algo de vida... Algo vamos a hacer. Necesito matar a uno, primero. Y ya luego matar al resto, o sea, al otro en realidad. Son dos nada más, así que... Se fue corriendo genial. Se fue corriendo genial. Entonces... Ok. Se dieron cuenta que me disparó más de una vez. No tengo vida, tengo solamente maná. Así que... Así que... WTF? Necesito ganar, o sea... No... 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 Puta mente... ¡Malda, weón! Y eso solamente me pasa, saben porque, por no destruir la defensa primero. Que me voy a saltar todo eso... Y voy a irme directo a la batalla... Entonces, lo primero que voy a hacer es destruir esa máquina, porque... Es lo primero Les da muchísima defensa Perfecto Casi la mate Entonces veamos En este episodio saco esta nave que doy yo, si o si Ok, defendí un poquito No le pegué nada A él nada por lo menos Todo es maná Todo es maná No abrí No abrí la bolsa esa que tenía que abrir abajo Qué mal Esto es una Puta mierda En serio Sinceramente es una Puta mierda Entonces voy a irme al otro inmediatamente porque Ya sería estúpido no atacar solamente a uno Solo me quedan 95 de día y voy a morir Voy a morir O sea no me quedan Defendí, defendí, defendí Entonces ese está a punto de morir Podría a lo mejor ganar, a lo mejor, tal vez No Me va a saltar todo esto En serio Me quedan un par de minutos, tengo que lograrlo chicos Sinceramente que este juego me ha sacado unas cuantas rabias Entonces esa salud me va a ayudar a poder salir de acá vivo Nuevamente vamos a hacerlo, vamos a intentar, vamos a lograr, vamos a ganar, en serio, vamos a ganar, vamos a ganar Esto es increíble Entonces La máquina de defensa es lo que me di Si miro las costadas es porque estoy en donde está Zen Entonces Máquina de defensa por favor Es lo primero que tengo que atacar Perfecto Me pegó pero Me pude defender así que no hay problema con eso Adiós máquina de defensa, estamos listos Tengo que defenderme justo cuando caiga esta bomba Ahí me defendí Y Tengo que Pararle con eso ahí Genial Y lo quemo y todo Nuevamente quemado Wow me quemo No Entonces Ahora si necesito tirarme una salud pequeña Solo quiero asegurarme de ganar esto, en serio Entonces Ya tengo prácticamente a uno Listo Así que si dejo a los dos listos ya sería Su último movimiento de cada uno Y... Vamos a atacarle con eso Un poquito Poción definitivamente Aunque sea grande ahora mismo Me la voy a gastar Pero necesito asegurarme de que lo voy a matar No Está muerto Bien Lo hemos logrado chicos Lo hemos logrado Lo hemos logrado en serio Somos putamente Los mejores Mierda güey Mierda güey Ahora que Veamos ¿Sí? ¿A qué lugar? ¿Cuántas personas en la ciudad? El presidente Vámonos 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 Y... Lo que pensábamos que era normal Ya no es Y lo hemos logrado chicos Tenemos 123 dólares Y... Hemos terminado la abducción al alienígena Así que nada chicos Eso va a ser por el día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben lo que les voy a decir Suscríbanse al canal Déjenme likes Comenten bajo el video No sean tímidos Comenten Díganme algo Y eso chicos Ya los veo en un próximo episodio de Chaggy Cuídense Aquí en... South Park La barita mágica Pero ahora es alienígenas Mágicas Cuídense